Para ti También quiero cantar Falencia, mi ciudad ejemplar Este tiempo desde antaño se ha hecho realidad Tu historia fabulosa de honrosa libertad Por eso de todo corazón Te dejo mi humilde inspiración A ti que eres tierra de Dios A ti te dio su bendición En ella existen cosas maravillosas Mujeres tan hermosas que invitan al amor Por eso quiero cantarte mi canción Decirte con mis versos que eres mi adoración Que te añoro cual si fueras en mi cuna Que te admiro como el sol a la luna Que eres tú, ciudad de mi niñez El lugar donde un día volveré Para estar como siempre soñé Contemplando tu hermoso atardecer Por eso de todo corazón Te dejo mi humilde inspiración A ti que eres tierra de Dios A ti te dio su bendición En ella existen cosas maravillosas Mujeres tan hermosas Que invitan al amor Por eso quiero cantarte mi canción Decirte con mis versos que eres mi adoración Que te añoro cual si fueras en mi cuna Que te admiro como el sol a la luna Que eres tú, ciudad de mi niñez El lugar donde un día volveré Para estar como siempre soñé Contemplando tu hermoso atardecer Que eres tú, ciudad de mi niñez Que eres tú, ciudad de mi niñez Que eres tú y tomo la la lluna No, no, no por eso Que eres tú, ciudad de mi Que eres tú, ciudad de mi礼 Tiene la vida donde un desado